Melissa Klug ataca Jefferson Farfán tras críticas por su embarazo, hay gente que me quiere ver caer y fracasar, Melissa Klug sigue enviando indirectas al padre de sus dos hijos, ella al parecer quiere de nuevo iniciar la guerra con el 10 de la calle y no hay día en que no mande explosivos mensajes mediante su cuenta de Instagram que al parecer sería dirigido al padre de sus hijos, no vivo pendiente de nadie y solo me enfoco en lo mío, en mi proceso y en seguir trabajando, sé que habrá gente que me quiere ver caer y fracasar pero eso a mí me da igual, aquí sigo echándole ganas para superarme cada vez más y no me rindo. Hagas lo que hagas en esta vida, siempre habrá gente que te criticará y solo juzgará lo que haces mal, por eso es importante que aprendas a ignorar y te alejes de la envidia, fue el explosivo mensaje de la blanca de chiquito a su expareja. Reveló el pedido que le hicieron sus hijos Adriano y Jeremy durante su revelación de sexo, hace unos días Melissa Kluge concedió una entrevista a América Espectáculos tras la celebración del Yen de Rivel junto a Jesús Barco y toda su familia para conocer el sexo de su bebé, incluso ya había hablado de los nombres que le pondría a su hijo. La chalaca reveló que se siente en paz y feliz por este embarazo, asimismo reveló el pedido que le hicieron sus hijos con Jefferson Farfán. Estoy disfrutando, lo más importante es que estoy llevando un embarazo súper tranquilo, estoy en paz, con tranquilidad, con muchas ilusiones, muy ansiosa. Cinco hijos. Esa es la parte que más me emocionó porque, de verdad, o sea, de hecho que iba a haber la sorpresa de que salga el fuego y todo eso, pero ellos me pidieron patear la pelota y yo, ay, qué emoción, de verdad, que mis hijos hombres sean los que descubrieron el sexo, ¿no? ¿Y opinan que fuera una niña? Uno, una niña y Adriano, hombre. Y lo vi que esto sea mao, ¿no? El más cerebro y el otro como que se quedó así y dijo, ay, una niña maa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.